Bienvenidos estimados alumnos a la materia de psicología desarrollo 1 vamos a ver lo que es el tema del desarrollo es importante que usted analice y primero haga una conciencia de que vamos a estudiar que es desarrollo vamos a conceptualizar lo que es el tema desarrollo humano es el estudio numérico o del número de la sinapsis que nosotros los seres humanos tenemos nosotros en el desarrollo en esta materia vamos a estudiar desde lo que es la concepción hasta lo que es la adolescencia por ello la importancia de conceptualizar el tema vamos a estudiar desde la infancia prolongada hasta el inicio de la adolescencia el desarrollo prenatal que es lo que nos vamos a enfocar en el primer bimestre nos permite estudiar los números y cambios que convierten que se convierten o que se trasladan desde lo que es la concepción hasta el nacimiento vamos a estudiar los cambios que se producen en el recién nacido y también lo que es los cambios que se dan en el en el no nato o en el niño en lo que es la desarrollo prenatal que influye en lo que es el desarrollo de un ser humano esta es una pregunta que nos hacemos no solamente los psicólogos sino todos los seres humanos y especialmente los padres ellos quieren formar un ser en un ser individuo que sirva la sociedad pero es importante que nosotros veamos o analicemos que es lo que influye en estas personas vamos a tener y analizar lo que es el primer tema o el primer factor que es la herencia la herencia es son los genes o lo que los padres o abuelos nos heredan a al nuevo ser humano y también lo que es la crianza tanto los estilos paternales el ambiente que influye como es la religiosidad en la cultura y en donde está viviendo una persona todo esto influye en un individuo todo lo que es la herencia junto con la crianza y o el ambiente predispone o hace un individuo también dentro de estos factores lo que es la crianza nosotros vamos a ver lo que es la predisposición la herencia es lo que nos da la predisposición y lo que en un ejemplo de crianza es la alimentación qué quiero decir con predisposición por ejemplo cuando usted se va al médico le preguntan le piden que le haga una historia clínica de sus parientes le pregunta si algún pariente tiene ha tenido diabetes algún problema de cáncer y eso es la predisposición porque usted podría tener esta enfermedad claro que no significa que usted va a tener la enfermedad simplemente que tiene mayores probabilidades de adquirirlas pero si nosotros aunque tengamos familiares con cáncer tenemos una buena alimentación dieta ejercicio puede ser que no tengamos la enfermedad eso es cuando ese es un ejemplo que les puedo dar de lo que es la influencia de la herencia junto a la crianza este también con algunos teóricos hablan de algunos temas pertenecientes a la continuidad y discontinuidad que nos dice que hay algunas características que permanecen aunque influya el ambiente pero permanece siempre en el individuo por ejemplo el temperamento el temperamento no es algo que varía de acuerdo con el crecimiento de una persona al contrario es algo que perdura en la en el ser y en el ser humano desde que nace pero también hay otras características que no permanece y que se van transformando de acuerdo a la experiencia y a las cosas que le van sucediendo a cada uno o a cada individuo incluso la familia etcétera el desarrollo universal frente al desarrollo dependiente del contexto vamos un poco enfocarnos a lo que es la crianza o lo que es el ambiente en una persona como influye el ambiente una de las contextos importantes es la experiencia usted sabe que un niño desde pequeño tiene día a día varias experiencias en su vida y esto le permite tener ciertas capacidades y cierto desarrollo por ejemplo si en su familia acostumbran a hacer bastante deporte o a tener alguna algún juego que desarrolle la mente él va a desarrollar ciertas capacidades que otra persona que no tienen estas costumbres no vaya a desarrollar el desarrollo también se da a través de las experiencias o en las experiencias en el desarrollo por lo tanto esto es se conectan y influye directamente en el en el ser humano hay diferencias en las personas también por influencia del contexto y la personalidad recuerden que la personalidad también está formada por la por el temperamento que ya dijimos que es heredada el contexto es todo el ambiente que influye en una persona y tiene que ver mucho con los familiares con la cultura con el país donde reside vamos a decir que una persona que es latinoamericano es muy diferente a una persona que vive en europa o europeo por lo tanto el contexto es muy determinante en el desarrollo y en las características de una persona los factores básicos del desarrollo son cuatro que vamos a verlos y ustedes en su libro lo en el primer capítulo lo estudiamos que es el factor el primer es el biológico esto tiene que ver mucho con lo que es la herencia y son todos nuestros aspectos físicos y psicológicos que podemos heredar de nuestros padres como por ejemplo el color de piel el color de cabello la estatura estos factores biológicos también son determinantes en el desarrollo de una persona otro factor es el psicológico el psicológico nos da junto con la herencia también el ambiente por ejemplo la habilidad matemática influye mucho a bueno el primer paso es que tenga las habilidades cognitivas o las conexiones cognitivas que se dan en el desarrollo prenatal y luego en el neonato pero también es influyente en lo que se refiere a la educación al aprendizaje si él no tuviera la oportunidad si una persona no tuviera la oportunidad de aprender las matemáticas no pudiera desarrollar estabilidad por lo tanto es sumamente importante la estimulación y por ende por ende los psicólogos nosotros siempre estamos proponiendo que hay que estimular y desarrollar en los niños oportunidades para que ellos vayan generando mayores capacidades y habilidades lo sociocultural como ya les había dicho antes hay mucha influencia cultural en el desarrollo de una persona nosotros vemos que una persona de otro país hasta habla diferente tiene otro acento pero si hablamos de otro idioma es mucho más diferente entonces la influencia sociocultural es inevitable y también no la podemos negar frente a lo psicológico si un individuo un ser humano está en una cultura muy permisiva muy liberal será su conducta de acuerdo a ella y si nace en una cultura muy tradicional también tendrá estas diferencias y tendrá otra conducta y otra forma de ver la vida a qué se refiere el ciclo vital el ciclo vital nos dice que hay ciertas circunstancias que nos acontecen a cada uno de nosotros pero dependiendo del momento en el que estemos nos va a afectar por ejemplo si dos personas dos mujeres quedan embarazadas la primera tiene una familia estable tiene una pareja que lo acompañe y la segunda no tiene a quien quien lo acompañe no tiene un trabajo estable obviamente la misma situación va a afectar de diferente forma y se va a sentir bien frustrada o bien feliz ante esta noticia por lo tanto el ciclo vital o en el ciclo que nos encontremos va a depender también de cómo enfrentemos una situación por lo tanto todos estos cuatro factores son básicos en el desarrollo humano y son influyentes en el desarrollo humano vamos a dar unos ejemplos de factores de factores lo que es la genética y la salud como les había dicho si nosotros ejercitamos el cuerpo obviamente si tenemos predisposición no se va a generar podemos evitar que se genere una enfermedad los conceptos perceptuales cognitivos emocionales y de personalidad se relacionan mucho con lo psicológico y estos están desarrollados por la herencia y también por lo social las intérprete y relaciones interpersonales sociales culturales y éticas y étnicas también influyen y eso se refiere a lo social a socio cultural que influye en la persona y también hay hechos que afectan de acuerdo a la edad un ciclo o algo que nos determina el ciclo en el que estamos es la edad que nos encontramos vamos por último a ver lo que son las teorías del desarrollo tenemos la teoría psicodinámica aprendizaje cognitivo ecológico y sistemas y ciclo vital ustedes saben que el psicodinámico el que funda el psicodinámico es el Freud y este desarrolla o nos habla de que todos nuestros impulsos son los que nos dan un comportamiento igual el aprendizaje nos dice que toda conducta es aprendida y por lo que es reforzada o castigada bien se puede repetir o se puede eliminar una conducta la teoría cognitiva nos dice que nosotros nos hacemos constructos o pensamientos de una idea esto es obviamente diferente cada persona también tenemos lo que es el ecológico y de sistemas que se refiere también la influencia cultural y la influencia del sistema en el que se encuentra una persona y por último lo que es el ciclo vital este igual se refiere a como nosotros aprendemos de acuerdo a los años que vamos viviendo ya las experiencias que vamos adquiriendo aquí un poco les traje para explicarles lo que es psicodinámica los impulsos del origen interno estas propuestas más desarrollada por erickson el aprendizaje que se refiere al condicionamiento operante que ya lo dijimos sobre el reforzamiento o castigo y el aprendizaje por imitación que nos habla bandura que los niños aprenden imitando o observando sus padres y conocitivo que el niño construye su mundo a través de las experiencias y el procesamiento de la información que nos habla de Colbert el ecológico es habla sobre la relación de los seres vivos con su ambiente entre sí sistemas que influyen en individuos y el ciclo vital relacionado con la edad y los cambios que producen el deterioro físico por ejemplo es algo que influye en la persona hay algunas conclusiones que el desarrollo es determinante por los factores y también algunas teorías tratan de explicar cómo se da el desarrollo humano este es el primer tema les agradecemos por su atención